¡Suscríbete al canal! 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 Es un cruce Es un cruce Es un cruce Ahora si, Chuska ha traido todos sus testigos Y entonces Ha venido con su ballet Claro, ha venido con su ballet y se pone en posiciones porque dice así ¿Está ahí? Está con el Félix Está en su cama Hablando de mí ¿Qué están haciendo? Perrísima ¡Dime! ¡Ajá! ¡Es eso! ¡Que se te abuso! ¡Malcriada! ¡Malcriada! ¡Ajá! Ahora que la cosa se pone buena Oye, esto es malcriada porque le está sacando la lengua al público Total Le está sacando la lengua al público Apambulla, aquí en el barrio Con tu body, everybody, mi gente mía Aquí en el mundo, alegría Vámonos juntos A la montaña Dominicana En la cordillada Tocando fuerte Y en el desierto yo quiero verte Tocando cuerpo Comiendo la cosa Así se gozamos con toda la cosa Maravillosa Con mucho swing Un desierto Pedre Fue a la pinta Fue a la fila Maravillosa Pujar La fila ¡Ajá! ¡Déjame por la vida! ¡Y y y y y y y y y y! ¡Y y y y y y y! ¡Y y y y y y y y y y y! ¡Y y y y y! Se ven en el 492, es un tipo que dijo que descubrió La guía ya había, a ver más guía que la digiere con eso Taímo y yo, carimelo, el cuenco en mi centro su pueblo El buen impulsó este ritmo, mergueao, rivea pa' su hija Levanta la mano, la polugía, huya, todo amanecer Corriente, bucucha, corriente, desorden, formante, arrepente Aguantete, usted el presidente, para hacerlo lo que beba la gente Bailando el Wiggy, gozando, totalmente silangabando Baila, 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 sigue, sigue, risao, rosa, 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 no pare Baila, 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 pegadito, sigue, sigue, risao, rosa, rosa, no pare Matos chukalo, matos chukalo, matos chukalo, machuco Matos chukalo across in the water sentence Machácalo, 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 machácalo ¡Bichatiles! Sale, sale con el muro ¡No te quedas, juegas! ¡Para, para, para! ¡Que pasión que pasión te pasión! ¡Es busy! ¡Tá cruzado, también cruzado! ¡Que pase sea! No, sin estar otro poquito Otro poquito más otro poquito más otro poquito Otro poquito ahí, con сделал muro, va 처�율ne ¡Machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo ¡Machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo! Y Tim ¡Machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcialo! ¡Machúcalo, mach Stellol! ¡Machácalo, machúcalo ¡Dale, sale! Ya que Santiago, Santiago Santiago ¡Santiago, Santiago! ¡Para Perro y Lucho! ¡Oye, Arturito Murrieta! ¡Salud! ¡Oye, Leo López! ¡Y toda la familia de la mancha más alegre! ¡Eh! ¡Cintura, mami, cintura! ¿Qué tal el movimiento? ¡Eso, Junior! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! ¡Y dale, dale! ¡Vamos, tata, tata, tata! ¡Así! ¡Vale, dale, dale! ¡Dónde va! ¡Epa! ¡Cabra, cabra, cabra! ¡Vamos, tata, tata, tata! ¡Vamos, tata, tata! ¡Vamos, tata, tata, tata! ¡Vamos, tata, 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 tata!